Estamos en diario 55, tu revista informativa desde Santiago, primer Santiago de América, somos República Dominicana. Luego de la Santa Misa, desde la Catedral Santiago Apóstol El Mayor, aquí estamos con la gracia y la bendición del Todopoderoso para compartir con ustedes la entrega de este miércoles, ya estamos a mitad de semana, es miércoles 8 de mayo, año 2024. Como siempre, las gracias al Creador que nos permite la conexión, nos permite levantarnos, estar de pies y compartir con ustedes, como cada mañana, las más importantes informaciones lo que ocurre en el país y el mundo, también los deportes, analizamos, comentamos algunos de los temas de más importancia. A Raquel, no, es Patricia, Patricia Arbaje, Patricia Arbaje estará con nosotros hoy a las 8 de la mañana en el café de Diario 55. Así es, Patricia, Patricia Arbaje del Partido de la Liberación Dominicana de la Circuncricción Número 3. Es nuestra contertulia en este miércoles 8 de mayo. Las lluvias han continuado en todo el territorio nacional. La máxima alerta roja para cinco provincias. Ayer el COE, el Centro de Operaciones de Emergencia, así lo emitió, así se pronunció y nosotros vimos por la provincia de España, por Moca, Jamao, señores, lo que estaba ocurriendo por ahí era todo lo parecido a un fenómeno atmosférico de gran magnitud, de esos que se clasifican por categoría como huracanes, como ciclones, vientos fortísimos, lluvia y veíamos nosotros pues una especie de cascada que le decía yo a un amigo, bueno, no tiene que envidiarle nada a esos saltos altos como salto el ángel en Venezuela o la catarata del Niágara, cuánta agua. Dicen los capitaleños que nunca o no recuerdan haber visto el tema de la zona colonial inundada sus calles y así otros puntos del país. Ya ustedes vieron lo que ocurrió antes de ayer con el tema del desbordamiento del río Masacre que tiene su afluente en Loma de Cabrera y entonces desbordó completamente el canal que construyeron los haitianos, se vio como el agua sobrepasaba los límites y penetraba hacia otras áreas. Las lluvias han continuado, este fin de semana se está anunciando además de las lluvias que el polvo del Sahara estará incidiendo. Hay ocasiones en que el polvo del Sahara pues bloquea los campos nubosos, pero tenemos vaguada, tenemos vientos que llegan desde el océano y todo esto pues está produciendo todos estos fuertes aguaceros. Ojalá que no nos toque a nosotros en el día de hoy porque como que han ido subiendo, para el norte se sube. Han venido desde la capital, dicen que Bonao ayer era un solo aguacero. Jarabacoa ya estaba en Moca. Aquí en Santiago llovió, pero no con la fortaleza que lo hizo en otros lugares del país. Hoy, 8 de mayo, hoy es Día Internacional de la Cruz Roja. Vamos a felicitar a todos estos hombres y mujeres que se entregan de forma voluntaria dando un servicio. En República Dominicana se funda en 1927 la Cruz Roja Dominicana, aunque ya es reconocida internacionalmente. En el 1931 tiene su sede en Ginebra la Cruz Roja Internacional. En 1930, a propósito de la asunción al poder de Rafael Leonidas Trujillo Molina, más tarde, el 3 de septiembre, azota la República Dominicana el ciclón San Zenón. Uno de los más mortíferos, de los más fuertes fenómenos atmosféricos que han impactado a la República Dominicana porque se entró por la capital. Muy diferente a otros fenómenos que entran básicamente por el nordeste, por el sur. Este entró por el Atlántico, este entró por el Mar Caribe y entonces dejó cientos de muertos, se habla hasta de miles, una ciudad completamente destruida. Y entonces Trujillo forma una comisión para que junto a la Cruz Roja sean los que den amparo, sostenimiento, que den a todos estos que fueron afectados por este ciclón San Zenón, que le den asistencia, asistencia social, asistencia humanitaria. Y ahí entonces ya se viene a consolidar la Cruz Roja Dominicana. Felicidades, reiteramos en este día a todos esos miembros, mujeres, hombres voluntarios de esta institución. Vamos a dar los buenos días en esta mañana. Mañana fresca, se pinta lluviosa la tarde como ha estado ocurriendo después de un calor sofocante con una humedad que inquieta a mucha gente que el calor le desespera. Pero él siempre está tranquilo, siempre está calmado, es un hombre el cual sabe cómo tomar las cosas. Lenis Tejada Betancourt, buenos días. Buenos días, Juan Rodríguez. Se ha ido construyendo. Muchísimas gracias por esa referencia. Mi estimado Juan Rodríguez, placer de acompañarle a usted aquí en este espacio en el que, bueno, los televidentes nos permiten llegar a sus hogares a través de los televisores o al lugar donde se encuentran a veces a través del teléfono, la tableta, la computadora. Estas nuevas tecnologías pues ya nos han facilitado el hecho de que usted puede consumir televisión sin necesidad de estar atado al televisor del hogar. Bendiciones a ustedes en este miércoles, primer miércoles de mayo, señores. Ya estas vaguadas en cadena, una vaguada termina y cuando esa está terminando se engancha la otra. Pues nos han metido en el típico mayo, es el mes de las aguas, el mes de las flores, el mes de la virgen, por lo tanto el mes de las madres. Así que estamos sintiendo un mayo lluvioso como es lo regular en la República Dominicana. Algunas de esas aguas pues mostrando el poder que tiene el agua para una cosa y para la otra. Ya el lunes se puso a prueba el canal, ya Fran lo refería hace un momentito. El canal, dos canales se pusieron a prueba el lunes. Ahí en la frontera hay un canal improvisado que se hizo en un tiempo récord que ahora hay un medio de Haití, un medio de comunicación que hizo una investigación y arroja que ahí hubo muchísima corrupción, se coció muchísima corrupción en el marco de la construcción de ese canal y mírenlo ahí. Ese no es el desbordamiento más grande que se espera, porque la crecida del río Masacre o el río de Jabón, del lado a la margen de Haití, que es donde está ese canal, esa no es una de las grandes crecidas que ha tenido, no. Esperen más de ahí, esperen mucho más de ahí. Entonces ese canal se evidenció todo lo que se había dicho, que iba a pasar eso, que era un canal que no contaba ni con la estructura, ni con el lecho suficiente para hacer eso, ni con los controles de agua, nada de eso. Y ya ahí está. Pero hay por otro lado el canal de la vigía, un canal que está respondiendo a las necesidades del pueblo dominicano. Así que miren cómo el agua con su poder pone a prueba este tipo de estructuras. Comparto con ustedes las cinco provincias que están en alerta máxima, que es alerta roja, zona provincia Duarte, tiene como cabecera San Francisco de Macorís y toda esa zona. La Vega es la provincia, tiene el municipio de la Inmaculada Concepción, La Vega, como municipio cabecera. Pero está más en alerta la provincia por todo lo que está pasando en la Loma, Jarabacoa, Constanza, esa zona. Es así. Entonces Puerto Plata, que ha habido desbordamiento por allí, Monte Cristi y Santiago Rodríguez. Estamos hablando de desde el norte a el noroeste y pues el Cibao Central, que lo conforman la provincia de Duarte, La Vega. Puerto Plata, que ha estado lloviendo desde hace ya un mes aproximadamente con desbordamientos de ríos que han penetrado a muchos hogares en sectores los cuales pues han tenido que luchar contra estas aguas. Ya lo saben, alerta. Se espera que las lluvias se fortalezcan por Santiago en la tarde y noche de hoy. Hay que estar pendiente. Ya la ciudad se pone, señores, insoportable, intransitable. Y ya decíamos lo que está ocurriendo en el Distrito Nacional, que hay mucha gente quejándose. Hay mucha gente que dice que se están haciendo muchas inversiones en otras cosas, menos en esto que ya ha sido un dolor de cabeza. Recordarán los dos pasados noviembre en la capital, anegada la ciudad, prácticamente con vehículos quedados, penetró a residencias en parqueos subterráneos, dañó una gran cantidad de vehículos, los seguros tuvieron que responder y prácticamente muy poca cosa se ha hecho. Ya ayer veíamos la zona colonial en lugares donde nunca se había acumulado tanta agua, no hay la fluidez, no hay corrientes que vayan desplazándose rápidamente para que las calles queden en condiciones de poder ser transitadas. Es así. Nosotros en Santiago estamos en alerta amarilla, no estamos en alerta mínima que es verde, estamos en alerta intermedia por lo que hay que tomar también las precauciones del lugar. Vamos a recibir a Xiomara Fernández que ya está con nosotros con el Café Santo Domingo. Que siempre tiene luz verde, que diferente, para entrar aquí al set y traernos Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Tres presentaciones tenemos ya que conocemos y estas dos que son las que estamos nosotros disfrutando, este que es el tradicional y el descafeinado. Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. En el día de ayer tuve la oportunidad de conversar vía telefónica con el arzobispo de Santiago de los Caballeros, don señor Héctor Rodríguez, sobre todo a razón de una nota de prensa que comenzó a correr ayer con relación a las elecciones y la arquidiócesis de Santiago. Se publicó en algunos medios de comunicación que la arquidiócesis de Santiago estaba mandando a votar por un candidato específico a senador aquí en Santiago. Bueno pues, el monseñor Héctor Rodríguez nos aclaró de que la comisión de comunicación y vida de la conferencia episcopal que preside el padre Manuel Ruiz en Santo Domingo hizo un trabajo, un levantamiento identificando cuáles eran los candidatos, los candidatos pro vida, candidatos pro vida de las distintas circuncriciones de todo el país. Y que bueno que identificó a uno de ellos ahí en Santiago, también identificaron cuáles son y que se publicó eso, cuáles son los candidatos pro vida. Ahora bien, en el magisterio de la iglesia y en la práctica de la iglesia no está la práctica, no existe la práctica de mandar a votar por nadie. No existe esa práctica de mandar a votar por nadie. La iglesia nunca, nunca ha de señalar un candidato político porque la iglesia, la iglesia y el estado son dos realidades distintas que hacen posible la vida en sociedad porque una nos ayuda a regular la conducta, la moral, el digamos el temor de Dios nos controla, el hecho de que usted no se desborde haciendo cualquier cosa para conseguir lo que le interesa. La iglesia nos ayuda con esa necesidad de regularización, de regulación de la conducta cívica y social. ¿Por qué la gente no se mata cuando quiere lo que tiene el otro? ¿Por qué no robarle al otro lo que yo quiero? Bueno, en gran parte, además de la ética que nos enseña la vida en sociedad, pues las iglesias ayudan con eso. La iglesia es una cosa, el estado es una cosa. Como la iglesia está inserta en el estado, ha de participar en las actividades políticas, no así partidistas. Por eso la iglesia tiene toda una doctrina social con aspectos que tienen que ver con la política, de la buena política y del buen gobernar, pero no así el partidismo. Le está prohibido a cualquier ministro, a cualquier sacerdote, obispo, etc. A cualquier ministro de la iglesia, si es un ministro ordenado, no puede hacer vida política en ningún partido. Si los laicos, los laicos están invitados a ser políticos de inspiración cristiana, pero ningún sacerdote, ningún obispo puede mandarnos a votar por un candidato de un partido específico. Eso es una libertad en la que están los fieles de las iglesias, de todas las iglesias. Y sobre todo, esta iglesia católica, Monseñor Héctor ha aclarado que es un documento que él no ha firmado, que él sí sabe que existe ese documento que indica cuáles son, cuáles son los candidatos pro vida y cuáles no, pero que la iglesia católica en Santiago no ha mandado a votar por ningún candidato de un partido específico. Esto se manejó básicamente más en el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional. Ayer veíamos al Padre Manuel Ruiz dando explicaciones al respecto. Él decía, es un listado que manejamos nosotros, los de la iglesia, los sacerdotes, a través del WhatsApp, y que este se filtró y un periódico lo publicó. Pero son temas que manejan internamente. Incluso hasta allá lo hizo público, hablaba de que no solamente de la oposición, hablaba de que la mayoría de los congresistas que apoyaba a la iglesia en ese comunicado, o en ese WhatsApp, no es comunicado, es un WhatsApp interno, hay 50 del oficialismo. Y ahí comenzaba a mencionar la cantidad de congresistas que están aspirando que la iglesia se identifique con ellos. Uno recuerda que a raíz del debate senatorial por la capital entre Guillermo Moreno y Omar Fernández, él hizo referencia a una cita bíblica de Éxodo, de honrarás a tu padre. Y yo vi muchos comentarios de un sector de diferentes denominaciones religiosas, entre ellos muchos evangélicos, amigos míos, miembros de una asociación, identificarse con él, identificarse con él. Lo mismo ocurrió con Digo Astacio. Digo Astacio, gana unas elecciones en Santo Domingo Oeste, gracias al apoyo de un sector importante al cual él pertenece, que son los evangélicos, si mal no tengo conocimiento. Es decir, que esto no es nuevo en República Dominicana. Claro está, el usted salir a las calles, hacer campaña, a promover a un candidato, son dos cosas muy diferentes. En mi casa yo puedo sugerir a mis hermanos, a mis hijos, que voten por tal candidato. ¿Verdad que sí? Claro, yo soy una persona independiente, yo no me debo a un sector tan importante y poderoso que tiene poder de decisión como es la Iglesia en la República Dominicana, que es la principal. Eso debemos nosotros tenerlo claro. La Iglesia es la madre del que está a favor del aborto y del que está en contra del aborto. Tengamos eso en lo muy claro. Una cosa es que haya un listado que se haya hecho por ahí para decir, esta gente están, son pro vida. Sí, pero puede ser que ahorita estén apoyando proyectos que no tienen que ver con la vida, pero que no son, no se corresponden con la misma Iglesia. Una cosa es identificar los que son pro vida y otra cosa es decir, que la Iglesia mandó a votar por esos candidatos. La Iglesia no ha mandado a votar por ningún candidato de ningún partido. Así que todos los católicos a los que le había llegado esa información, bórrenla. Esa información no es como se ha manejado. La Iglesia lo deja usted en libertad. Ahora la Iglesia orienta. La Iglesia orienta sobre lo que uno debe tomar en cuenta a la hora de votar por un individuo. Pero la decisión está en usted y la Iglesia nunca, nunca le va a indicar. Porque miren, la Iglesia es la madre de los que son muy buenos y de los que son muy malos. La Iglesia está llamada a acompañar espiritualmente a los hombres de buena voluntad y acompañar también a los que están presos por asesinato y todo eso. La Iglesia, las madres son así, las madres son así y la Iglesia es la madre. Por eso no puede tomar partida en la competencia, en el torneo electoral diciendo que hay que votar por este candidato. Claro que va a orientar de cuál es el perfil que debe tener un candidato de inspiración cristiana. Pero nunca, nunca decirnos voten por fulano del partido tal. Tenemos que ir a publicidad para compartir con ustedes los titulares de algunos de los diarios en la web. Antes déjeme saludar a un colega y amigo suyo que es parte de un equipo en el cual ustedes comparten a Miguel Peralta. Nos está sintonizando. Salud, un abrazo. Un abrazo, amigo. Estuvimos ayer juntos. A propósito, sí, vi una juramentación anoche. Así es. Su excelencia era bendísima, un señor de la Rosa y Carpe. Más adelante vamos a abordar el tema. Muy bien, pues vámonos a publicidad. Quiero agradecer también la carta que nos envía Zona Franca a Santiago. Ellos destacan de que han sido galardonadas como la mejor zona franca industrial de Latinoamérica y el Caribe. Caramba, nuestras felicitaciones. Zona Franca es el año de 2024 por la contribución sobresaliente al desarrollo económico de la República Dominicana. Y esta publicación la hace la prestigiosa institución internacional, Capital Finance Internacional. Ahí está. Ya más adelante estaremos dando algunos detalles sobre este reconocimiento a Zona Franca Industrial 1970 y algo. El doctor Joaquín Balaguer es quien inaugura esta Zona Franca, una de las principales, ya vieron ustedes, reconocida como la mejor de Latinoamérica y el Caribe. Vamos a publicidad. Ya regresamos con los titulares de las primeras de las primeras. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Un vistazo a las principales noticias que publican algunos de los diarios en la web. En las primeras de las primeras en diario55.com iniciamos este recorrido. El COE es el centro de operaciones de emergencia. Coloca cinco provincias en alerta roja por vaguada, 16 en amarilla y 6 en verde. El mapa de la República Dominicana, solamente aquí vemos a Peravia, la provincia de Peravia, que tiene Habaní como municipio cabecera, que no tiene color. En cuanto a distinguir. Las del sur profundo están... No, yo veo que están todas aquí en el mapa. Ah, bueno, sí, no. Sí, estaba en Bauruco. Sí, sí, sí. Independencia. Esas están tranquilas. Esas están tranquilas por allá. Esas están están lejos de cualquier incidencia de lluvia. Denuncian presunto abuso de parte de tres policías en San Francisco de Macorís. En portada estamos viendo ahí a una señora mostrando el casquillo de un proyectil de los que fueron disparados. Fuertes precipitaciones causan estragos en varias zonas de La Vega y Puerto Plata. La provincia es para allá también. Ayer, en el Día del Asma, neumólogos advirtieron impacto en la calidad de vida del flagelo en las personas. Piden investigar amigos de joven de 15 años encontrada muerta debajo de puente en Santo Domingo. Hoy reconocen al presidente Luis Abinader en Washington por su liderazgo en las Américas. En una noticia internacional, pero que tiene impacto nacional, y es que hay tres detenidos sospechosos de la muerte del hijo de Alfredo Pacheco en Houston. Ya usted tendrá más detalles al respecto. Vámonos con la información. Diario digital, que también tiene el impreso, que fue primero, 1915, y el digital en los tiempos tecnológicos. Abinader planifica salida para 2028. Obispo auxiliar de Santiago, lamenta destruyan bosques para explotar minas. El señor Tomás Morel di Plan. Así es. Abel Martínez se compromete con desarrolladores de viviendas. El COE informa 25 acueductos afectados por lluvias en el Distrito Nacional. Bloque de Diputados, PLD del Posita en Procuraduría General de la República, expediente contra Luis Abinader. Colaxa puente en Gaspar Hernández por lluvias. Listín diario. Hoy, Carlos Peña, en la propuesta de los candidatos del Grupo Corripio. Aguaceros vuelven a inundar y taponar la capital. Propaganda copa todos los espacios en el Gran Santo Domingo. En otra de las noticias, Junta Central Electoral acepta nueva boleta de diputados de la C1 del Distrito Nacional de Fuerza del Pueblo. Paz se queda afuera. Hay un comunicado de paz. Circulando en los medios. La gente haciendo muros y el agua subiendo más alto hasta inundar viviendas. Comerciantes abogan por reformar el Código Laboral y la Seguridad Social. Diario Libre. Aquí concluimos con las nacionales regionales. Acuerdo Miner-ADP. Ministro dice que hay puntos por cumplir. Se han cumplido la mayoría, pero faltan otros por cumplir, dice el ministro. Padre de Francelis. Sobre acusación por muerte de Chino. No pueden decir que ella lo tenía planeado. Dicen Cristian González. Dice Cristian González, un aspirante a diputado, que la Vega se ha conformado con muy poco. Capacitación y distribución. La prioridad a 11 días de las elecciones de la Junta Central Electoral. Cambio climático afectaría patrones de inmigración en República Dominicana. El presidente Abinader otorgó 718 pensiones por 20.9 millones mensuales. Ayer decía el presidente que va a acoger el llamado, la observación de la Junta Central Electoral. No van a distribuir tarjetas. No van a pensionar a más nadie. Hasta tanto no pase el proceso electoral. Junta Central Electoral decide la boleta electoral de Fuerza del Pueblo. Entró Seliné, Seliné Méndez, está ahí en la boleta. Se quedó fuera paz. Se quedó fuera paz. Era empleado de contrataciones públicas. Joven acusado de hackear sus redes sociales. La fiscalía afirma que utilizó información privilegiada de la entidad gubernamental tras su salida en agosto del 2023. El padre al oír el dictamen se desmayó en el Palacio de Justicia. Vámonos ahora con las internacionales y los deportes. Para esto, Lenis Tejada Betancur. Muchísimas gracias, Fran Rodríguez. Vamos a ver las internacionales que nos trae para este día. Este miércoles, diario 55, nuestro periódico en la web. Tenemos esa noticia relacionada con el hijo del presidente de la Cámara de Diputados. Pacheco, tras las rejas, están tres sospechosos por la muerte del hijo de Alfredo Pacheco en Houston. Estos tres, el señor de 59 años y los hijos, se consideran, según los expertos, son sus hijos. Esto no se ha dado oficialmente, pero un grupo de detectives dicen que estos son hijos de él. Todos apellido Torres. El señor Hernán Torres, 50 años, y los otros dos, Hernán Torres Junior, de 25, y Hernando Torres, de 19, por el mismo apellido. Y el parecido con los nombres, incluso uno de ellos se llama igual que el mayor, solo se le agrega el Junior. Bueno, se entiende que esto es una banda de un padre y sus dos hijos, han sido ya detenidos. Y en los próximos días, pues, se les conocerá la medida de coerción a estos tres implicados en la muerte. A inicio del mes pasado, el día 1 de abril, de este hijo de Alfredo Pacheco en Houston. Houston estaba dedicado al mundo del arte, muy alejado de las cosas de la política, y perdió la vida ametrallado en ese incidente que ustedes y nosotros hemos comentado. Que todavía no se ha dado a conocer el móvil. El móvil no. No se ha dado a conocer por qué estas personas dispararon y quitaron la vida al hijo del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco. El padre de estos jóvenes fue detenido en Pensilvania por otros cargos, por otros cargos. No es el de haber, pues, cometido este asesinato al hijo del presidente Pacheco en Houston, en Texas, ¿verdad? Así es. Ya ustedes ven la ficha que es el individuo. Si ustedes quieren conocer más detalles sobre este caso, ingresen a diario55.com. Y ahí, en la sección de internacionales, van a encontrar esta noticia con mayores elementos informativos. Vámonos para Diario Libre. La sección al mundo de Diario Libre. Las internacionales. Consejo de Transición de Haití tendrá presidencia rotativa. Cada uno de los siete miembros que componen el Consejo Presidencial de Haití va a ocupar la presidencia durante tres meses. La presidencia de ese consejo, tres meses, y para que todos ocupen la posición de presidente de esa nueva instancia. Las protestas estudiantiles pro-Palestina se extienden en Europa. Blinken, este es el secretario de Estado de los Estados Unidos, segundo hombre ahí a nivel operativo. Blinken promete millones para América Latina y sanciones a quienes faciliten migración irregular. Dicen los estadounidenses que van a apoyar financieramente a los estados de América Latina para que la gente se quede en sus países. Y que los países que facilitan el paso de migrantes hacia los Estados Unidos, pues, tendrán sanciones por parte de los estadounidenses. Petro, en Colombia, el presidente de ese país, pide a la Fiscalía investigar contratos de los últimos ocho años de entidad eje de corrupción. Así anda el plano internacional. Nos movemos para las deportivas, las deportivas en este día. Bueno, anoche, Juan Soto sigue montando show. Todo un espectáculo en ese juego de los Yankees ayer. Y sobre todo por el jugador al que se enfrentaba el equipo de los Yankees, que era el lanzador estelar de Houston, Justin Berlander. Los Yankees terminaron castigando a Justin Berlander. Hicieron diez carreras, solo tres. El equipo de Houston, Soto batió de 4-3. Pero los Yankees también contaron con el apoyo de Giancarlo Stanton. Y otros peloteros que conectaron en conjunto tres cuadrangulares. Además de lo de Soto, Soto fueron cuatro hits, tres hits en cuatro turnos. Ese 4-3, bueno, pues tiene a la gente encantada en Nueva York con el dominicano Juan Soto. Y hasta celos hay por ahí. Con el jueves. Bueno, se ha convertido en el líder. Llegó el día pasado y se ha convertido en el líder de los Yankees. Firmando autógrafos, lanzando pelotas a los fanáticos, abrazando gente. Ese Juan Soto, él es así antes de llegar a los Yankees de Nueva York. Ciertamente. ¿Puedo en las grandes ligas también decir, hablar que hablar del Grand Slam? Déjeme decirle antes de Soto que él está bateando ahora 329. Oiga, donde anda el promedio. Es el mejor bateador de los Yankees de Nueva York. El juez está bateando 222, un bajo promedio. Igual que es tanto, aunque anda en 227. Imagínense usted lo difícil que es batear. Que una gente que cada vez, de cada 10 veces que va a batear, si da de hit 3, ya está acabando. Para que usted vea lo difícil que es batear, señores. Usted va 10 veces a batear, y de esas 10 veces, usted solamente da hit 3. ¿Y usted está acabando en la liga? Es así. Es así. Es así. Bueno, Soto está por encima de los 300. Eso es 333. Exacto. Ahí va a ser el promedio. Los Yankees tienen una filosofía que dicen, batea que yo te enseño a parar. Y es que batea, le buscan cualquier posición y más ahora que existe la de designado. Exacto. Exacto. El que batea. Independientemente de la defensa. Miren este Harper, un gran slam el día de ayer. Es todo un episodio cuando un bateador la saca con las bases llenas. Esto permitió que el equipo de los Phillies también aplastaran a los azulejos de Toronto 10 carreras por una con ese cuadrangular con las bases llenas o gran slam de Harper. El Ketel Marta también la sacó el día de ayer, la mandó para la calle. Y así están los dominicanos. O sea, ahí hay un trabajo que trae el listín sobre la firma de Nelson Cruz, que es lo que está en primera plana en pantalla, que fue firmado por 15 mil dólares. Ya son gente que no le importa el dinero. Están pensando en otras cosas. Vámonos para la idea. No le importa el dinero porque lo tienen ahí. Ah, por eso ya. Por eso ya. Ya. Vamos a ver. Vámonos a la NBA. NBA. En el día de ayer, los Celtics de Boston se impusieron en el primer partido contra el equipo de los Cavaliers de Cleveland. 120 por 95. Una diferencia de 25 puntos. Eso es mucho en básquetbol. Así se impusieron los Celtics. El equipo de Al Horford, el dominicano. Ganaron el primero de esa serie semifinal. La segunda ronda. Asimismo, el equipo de Oklahoma, Thunder de Oklahoma, se impuso ante el equipo de Dallas Maverick. Le ganaron 117 por 95. Para el día de hoy, un solo juego tenemos. Será el segundo partido entre los Knicks de Nueva York y los Indiana Pacers. Esa serie la está dominando Nueva York. Un juego a cero en la segunda ronda. Ese juego de hoy es a las 8 de la noche. El juego anunciado. Nos vamos, nos vamos a la pausa. Ya retornamos con más informaciones aquí en su revista informativa Diario 55. Tres de las zonas cafetaleras más fértiles del país dan origen a tres cosechas especiales que hoy brindamos con todos los dominicanos. Desde Barahona. Gracias. 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 La docencia, y es un poco lo que decía, decían algunos de los interlocutores que van a estar en el día de hoy mediando, como es el defensor del pueblo, de que no hay forma de que nos podamos poner de acuerdo con que se paralicen las clases como método de protesta porque ahí solamente salen afectados o fundamentalmente los niños que deben recibir la docencia. Miren, desde el día de ayer el país está bajo el mando de la santiaguera Raquel Peña. El presidente de la república salió ayer a las cuatro y media de la tarde para la conferencia de las Américas, la conferencia de Washington sobre las Américas, donde él será hoy, será el orador invitado y recibirá un premio por sus aportes a la democracia, a la seguridad regional y también a la lucha contra la corrupción. Ya de eso nos habíamos referido. Antes de cerrar, quiero compartir con ustedes esta imagen, señor director, en la Escuela de Comunicación Palabra Multimedia, en el día de ayer tuvimos un acto de juramentación de las nuevas autoridades del Consejo Social. Esta Escuela de Comunicación Liderazgo que preside su excelencia reverendísima, Monseñor Ramón Benito de la Rosa Icarpio y que tengo el honor de dirigir junto a él, pues cuenta con un equipo de líderes que se encargan de organizar actividades medioambientales, de asistencia social, de apoyo a los estudiantes que están allí. Todo eso que tiene que ver con el vínculo de sociedad a la palabra multimedia con los distintos públicos y sectores de la sociedad, esas acciones se llevan a cabo a través de ese grupo que ustedes ven ahí, que se llama Consejo Social. Así que nosotros queremos felicitar a los nuevos incumbentes del Consejo Social que van a estar durante dos años al frente de la institución y que, bueno, tienen la misión de acercar a Palabra Multimedia como entidad de la comunicación, acercarla a todas las entidades y todos los sectores que necesiten formación, que necesiten ayuda, que necesiten apoyo en estas áreas propias del trabajo del Consejo. Vámonos a publicidad, ya regresamos con Patricia Arbaje, ella es candidata a diputada, circuncrición número 3, provincia Santiago, partido de la liberación dominicana. Regresamos.